Hay un tal Luis que hizo mierda a todo el kirchnerismo. Habría que preguntarle cómo tiene el cinismo de seguir perteneciendo, pero no hace falta, no fue el único que lo hizo mierda. Y tampoco es lo más grave. Lo más grave es hacer mierda un país y un continente, de lo cual también participaron un par de Luises, que no fueron los únicos. Pero son grandes responsables de la cuestión. Ahora bien, es interesante, ¿no? Es interesante cómo se premia a la gente que hace cagadas. Y estos eran los emisarios de la bondad. Pero la puta madre, qué bondad rara.